La Administración Estatal atenderá las solicitudes de las colectivas feministas durante las marchas conmemorativas del 8 de marzo, afirmó el gobernador Alfred Ramírez Bedoya. Sin embargo, indicó que únicamente solicitaron acompañamiento en salud, una ambulancia, aunque son dos las marchas convocadas las que sale de Ciudad Universitaria a las 16 horas y la del Caballito a las 17.30 horas. Está trabajando la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ciudad Pública y la Secretaría de la Mujer y estamos atendiendo las solicitudes de los colectivos, de las colectivas que van a marchar mañana. Nuestra solicitud es que sea pacífico, que sea respetuoso y que todo salga en esta conmemoración del Día de la Mujer como debe ser, en orden, que sí sea una manifestación viva, una manifestación que le dé la importancia, la relevancia a la lucha de las mujeres, también eso hay que decirlo. Por eso es mañana la marcha, es una cuestión muy relevante e importante. Bueno, eso yo creo que hay que comentarlo con el Secretario de Seguridad, nosotros también vamos a resguardarlas. No se nos pidió, más que lo dije ayer, por parte de las colectivas, un acompañamiento en tema de salud, de una ambulancia y es lo que vamos a hacer. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Rebeca Hernández, Cuadratina al Aire. ¡Gracias! ¡Gracias!